Vamos a continuar en Desde Cero en esta mañana de sábado y en este caso, como lo adelantamos en un comienzo, vamos a recibir a la gerente del Banco de Previsión Social aquí en Salto, Sonia Montes de Oca. Antes que nada, buenos días y gracias por haber aceptado la invitación. Buenos días para ustedes, para toda la audiencia y como siempre el Banco de Previsión Social acá presente para conversar un poco de lo que es el BPS, de nuestra gestión, de lo que se nos viene, de lo que estamos haciendo. Sonia, para comenzar, ¿cómo ha comenzado el año, valga la redundancia, para el Banco de Previsión Social? Ya casi llegando a la mitad del año, ¿no? Pero ¿cómo ha comenzado este 2013? Con mucho movimiento como siempre, pero contentos porque vemos que nuestra gestión paulatinamente va mejorando, también acompañada por lo que es la población que se va consustanciando con las nuevas formas de trabajo del Banco de Previsión Social. Ya sea a través de páginas web, de consultas telefónicas, la población está acompañando nuestro ritmo, que como todos los cambios, cada vez son más y más acelerados. ¿Continúa en crecimiento la cantidad de población a la que atiende el BPS hoy? Sí, por supuesto. Gracias a Dios hay más trabajadores. Cuando hay más trabajadores registrados, hoy en día hay prestaciones que se trasladan a sus familiares, a las cónyuges, a los hijos, a menores o discapacitados que tengan a cargo. La flexibilización de jubilaciones también ha llevado a que se estén otorgando el doble de jubilaciones que se otorgaban antes de esta flexibilización. O sea, hasta el 2008 teníamos un promedio y hoy en día trabajamos con un promedio, por ejemplo, en pasivos, que es la gran preocupación, con 600 expedientes mensualmente. O sea, y cada vez el BPS incursiona en cosas nuevas, entonces eso nos lleva a que con la misma cantidad de funcionarios tengamos que abordar todas esas tareas nuevas, ¿verdad? Con respecto a las edades del comienzo de trabajadores, estos nuevos imagino que son quienes comienzan o vuelven al campo laboral de alguna manera, y la gran preocupación creo que de los políticos en general y del país son dos franjas claras, ¿no? Los más jóvenes, que no tienen todavía experiencia por ser jóvenes y recién comenzar, y después gente que ronda los 40 años, que quizá perdió un buen tiempo de su labor y después no tiene reinserción fácil dentro del campo laboral, ¿no? ¿Cómo lo ven eso ustedes y si se da que ingresan o no en estas edades? Sí, ingresan porque también dentro de lo que son las políticas sociales, el Estado, no vamos a hablar de gobierno, sino que el Estado impulsa mecanismos para que estas franjas etarias encuentren trabajo o que entren a tener beneficios más tempranamente. Por ejemplo, alguien que perdió su trabajo y ya tiene con 58 años y con 20 y tantos años que tiene reconocidos y otros que puede ir reconociendo, que todavía seguimos tomando la vieja usanza del testimonio, ¿no? De los testigos, puede probar y con 58 años y estando en una situación vulnerable, empezar a cobrar una prestación transitoria que al cumplir la edad, o sea, a los 60 años, con 30 años de servicio, ya empieza a cobrar su jubilación. Hoy, si verán, también tenemos lo que es el Yo Estudio, Yo Trabajo. El BPS, así como tenemos becarios, que acá en Salto tenemos 12 pasantes que vienen de las tecnicaturas que tiene la universidad, ¿verdad? En Yo Estudio y Trabajo el BPS también tiene chicos, sobre todo en aquellas agencias donde no hay posibilidad de ir a un auto, un centro de tecnología, y están empezando a trabajar en otros organismos, entre ellos el Banco de Previsión Social, para darle eso, su primera experiencia laboral, ¿verdad? ¿Esos 12 son salteños? Tenemos, sí, en esta instancia sí, tenemos ahora, por ejemplo, una chica que viaja todos los días desde Belén, pero también hemos tenido chicos que vienen de Bella Unión, porque hoy en día ya no hacemos el concurso, elegimos por calificación, porque también eso es importante a nivel de la ciudadanía saber, antes era muy atrayente el entrar con una pasantía del Banco de Previsión Social, y entrar ganando 14.000 pesos, pero saben que es una pasantía por 15 meses, algunos a los que les va muy bien y tienen buenas calificaciones, les renovamos la pasantía para llegar a dos años y no más, pero ¿qué pasa? Esos jóvenes que están calificados prefieren optar por un trabajo mejor remunerado en la privada, o sea que hay trabajo para ellos, porque antes teníamos una lista de ciento y pico donde tenían que ir a concurso, hoy en día se selecciona por calificación, porque ellos ya no eligen venir a hacer nuestra pasantía, se van para otro trabajo donde consideran que van a estar más estables, y es cierto, porque cuando ya se van con nosotros, se van con una experiencia laboral, con una recomendación, pero saben que es algo transitorio. Entonces, esas son pautas también que nos dan de que hay trabajo, y hay trabajo bien remunerado. Las aportaciones, la recaudación en el Banco de Previsión Social ha aumentado, inclusive de aquellos pequeños emprendimientos, porque dentro de lo que es la política y que está definido en nuestra misión del Banco de Previsión Social, así como es cubrir contingencia, dar prestaciones, recaudar, es también trabajar en políticas de seguridad social. Y tenemos muy buenas experiencias con los centros de estudios, donde vamos a dar charlas, vamos a dar charlas a pequeños emprendedores, a monotributistas. La semana pasada, por ejemplo, la primer cooperativa en el interior que hay de recicladores, tuvimos el privilegio de tenerlos allí en nuestra sala de capacitaciones y darles una charla, de la importancia que es estar incluidos. Que por supuesto que es importante el aporte, el peso de cada uno de los ciudadanos que les corresponde y que tienen la obligación de aportar, pero la satisfacción nuestra es decir que están incluidos en el sistema. Y la importancia que es para cierta población estar incluido en, no importa qué grupo sea, pero pertenecer a algo y estar incluido en la seguridad social, es importante para, sobre todo para los sectores más sumergidos, y es con los que trabajamos. Con el Secretariado Uruguayo de la Lana trabajamos muy bien. Cada vez que ellos están haciendo cursos, van funcionarios del BPS para decirles cuáles son los derechos que tienen los trabajadores, pero también cuáles son sus obligaciones. Porque acá no se trata solo de que las personas tienen derechos, no. Yo cuando entro a trabajar, tengo la obligación, y mi patrón tiene la obligación de registrarme, pero yo tengo la obligación de generar mis prestaciones dentro del BPS, de afiliarme a una mutualista, es obligación mía. Si hago el trámite de asignación, es obligación mía como trabajador que mis hijos tengan cédula de identidad, de que concurran a un centro de estudios. O sea, eso es lo que enseñamos, una contrapartida de derechos, pero también de obligaciones que tienen. El trabajador, ya sea el esquilador, va a ser empleado o va a ser un pequeño contratista rural. Entonces también, ¿cuáles son sus obligaciones? ¿Qué pasa con el trabajador zafral que se ve mucho aquí en el departamento de Salto? ¿Cómo trabajan ellos y de qué manera se están, de alguna manera, incluyendo dentro del BPS? Es que ellos tienen otros trabajos generalmente durante el año. Cuando es la zafra, los vemos que desiertan de ciertas actividades y se van para esas que son mejores remuneradas. El año pasado tuvimos un traspié acá en Salto, que por la helada, ahora estamos terminando con los últimos subsidios por desempleo, que salió un subsidio especial para ellos, que quienes optaran podían llegar hasta un año con el subsidio, con una condición también, de que participaran en cursos de capacitación, ¿verdad? ¿Hubo opción por eso? Sí, porque hubo gente que tiene otras alternativas de trabajo, se fue en temporada de verano, se van al este a trabajar, porque sabemos que termina con, después de la naranja viene el arándano, y ellos se van al este a trabajar y después vuelven para empezar en otra zafra. Pero yo creo que a nivel general podemos ver de que en Salto hay laburo, hay gente también que no quiere trabajar. Y hay gente que prefiere porque gana poco o porque no le gusta la relación que tiene con el patrón. Pero eso son culturas y, bueno, también forma parte de la enseñanza, ¿no? Por eso nosotros apostamos en esta Semana de la Seguridad Social, que la tuvimos en la última semana de abril, de hacer intercambios generacionales del adulto mayor con los chiquitos, con los de la escuela, porque nos parece que la seguridad social es un tema también de educación, ¿no? Así como la salud, como los accidentes de tránsito. La seguridad social no escapa de eso. Es capacitación, es enseñarle a la gente que como personas somos sujetos de derechos, ¿no? Entonces tenemos derecho a exigir lo que nos corresponde, pero también tenemos la obligación de cumplir con lo que nos corresponde, ¿verdad? Entre ellos cuidar nuestra salud, cuidar nuestros aportes, porque yo siempre les digo, y a veces causa risa, cuando somos jóvenes pensamos, yo nunca me voy a jubilar, de aquí que yo me jubile, y total, para lo poco que me pagan, pero yo siempre digo, el día que cumplimos años, los 60 años, quienes tenemos la suerte de repente de apagar una velita en una torta, o quienes no, entre los deseos que pedimos es que nos salga la jubilación, y cumplimos 60 años, y nos vamos al BPS a ver cuál es nuestro derecho. Entonces, en eso tenemos que empezar a pensar, todos los jóvenes tienen que empezar a pensar, tengo que estar incluido porque también tenemos una ley que ya nos queda poco tiempo, nosotros si no estamos registrados, no tenemos nuestra historia laboral, no vamos a tener derecho a nuestra jubilación, hoy todavía podemos reconocer años con testigos anteriores al año 96, entonces, se va adaptando, y nosotros nos vamos adaptando, y es todo un tema de cultura y de conciencia. Me quedé pensando en ese intercambio entre el adulto mayor y el niño, ¿cómo lo hicieron eso? ¿De qué manera? Trabajamos sobre todo con Ajupensal, que siempre nos está dando una mano, Ajupensal es una organización, como otras de Salto, que están dentro de lo que es el Registro Nacional de Instituciones, a las cuales el BPS les brinda apoyo, ya sea para comprar mobiliario, para comprar inmuebles, para comprar locomoción, y participamos, por ejemplo, ellos tienen cine los días jueves en Ajupensal, participamos allí, el día viernes ellos tuvieron una actividad con una ONG, que trabaja con niños que están en situaciones especiales, y allí hacen talleres, y ahí ellos aprovechan para contarles, bueno, yo soy jubilado, bueno, pero ¿por qué soy jubilado? ¿Por qué tuve derecho a una jubilación? O dentro de los complejos de viviendas, que también se hicieron en Calafí, que tenemos un centro comunal, bueno, ¿por qué tuve derecho a obtener una vivienda? Capaz que es malo, porque si tengo una vivienda del BPS es porque no pude, durante mi vida activa, lograr una vivienda, o capaz que tuve mala suerte y perdí lo que tenía, que no tienen, los adultos mayores hoy en día muchas veces no tienen familia, no tienen nietos, no tienen hijos que los contengan, o que los tengan en el hogar, y ahí tienen posibilidades de tener vivienda. Bueno, ¿cómo los jubilados tienen la posibilidad de cobrar todos los meses aquello que es poco, pero que es mucho para muchos, y es lo único, y que también viven en una vivienda del Banco de Previsión Social? ¿Y cuáles fueron los beneficios que tuvieron para sus hijos? Porque ¿quién o adentro de nuestra familia alguien no cobra lo que es la asignación familiar? Y si tenemos la mala suerte de que en nuestro núcleo familiar nazcan niños con problemas de discapacidades o malformaciones, el Banco de Previsión Social allí está presente. Ahora nomás yo vengo de compartir con algunos compañeros, y estamos viviendo una situación de un compañero donde su hija tiene una enfermedad congénita, por lo cual ya desde el principio tiene que ser atendida. ¿Y a dónde es derivada? Es derivada al Banco de Previsión Social. Los embarazos de altos riesgos, hay estudios donde el único lugar que se hacen son dentro del Banco de Previsión Social. Por ejemplo, la gotita de sangre que le pinchan a los bebés cuando nacen, esa gotita va a parar al Banco de Previsión Social, donde está la pesquisa neonatal, allí van todas las muestras de todos los niños que nacen en el Uruguay, y así sea en un hospital público, en un sanatorio privado, todas van ahí, y ahí se estudian ciertas enfermedades donde de repente no se puede prevenir la enfermedad, pero sí las consecuencias que a lo largo de su vida puede tener ese niño. Entonces, esos son los intercambios que hacemos y que pretendemos, y que el Banco de Previsión Social colabora, y todos los años le manda a todos los centros de estudios manuales, que algunos de ellos son interactivos, por ejemplo, yo te estoy entregando ahora el que se entrega a todos los estudiantes de liceos y de la UTU de segundo ciclo, pero hay para primer ciclo y hay para primaria, donde son interactivos. Hay uno ideado exclusivamente para la ceibalita, entonces ellos hacen ejercicios en la ceibalita. ¿Se hace un seguimiento con secundaria o con primaria, en este caso, para que los maestros trabajen este tipo de...? El año pasado se les empezó a dar curso a los maestros y hay un manual cargado para ellos, y este año, cuando se lanzó la Semana de la Seguridad Social, entre esas cosas, el BPS anunció que va a ser un concurso, por ejemplo, para alumnos con respecto a los manuales que se... En realidad, no estábamos pidiendo una devolución. La devolución la vemos cuando vamos a las charlas en la UTU, que nosotros hacemos una primera presentación básica, pero después pedimos que ellos nos hagan preguntas y ahí surgen preguntas que no las dimos nosotros, pero que ellos las leyeron en los manuales, porque dentro de las asignaturas que ellos tienen, entra la parte de Seguridad Social. Ustedes pueden ver que es muy completo, que la Seguridad Social, ahí la van a ver, van desde que se detecta que una adolescente queda embarazada y tenemos un sistema que lo trabajamos con orgullo, con el Mides y el Ministerio de Salud Pública, donde se detecta a esa joven, se la deriva al Mides, se la deriva al Banco de Previsión Social, para que esa joven sea contenida, cobre la asignación familiar, la prenatal por el bebé, inclusive que cobre si ella está yendo a la escuela o al liceo, que cobre la asignación también por ella, que muchas ya no estaban cobrando porque no estaban insertas en el sistema educativo, y va hasta después que la persona muere, o sea, muere, ahora hay viudos y viudas, y se siguen pagando pensiones, o sea, en el transcurso de toda la vida, y si no es el Banco de Previsión Social, está lo que son otras cajas, la caja de jubilaciones y pensiones de notariales, de profesionales, policiales, militares, o sea que son pocos los adultos mayores, mayores de 70 años, que no tienen alguna prestación de alguno de los organismos que brindamos protección al adulto mayor, son muy poquitos, y después los que tienen situación, si no tuvieron actividad registrada, no lo pueden probar, y carecen de recursos, tenemos lo que son las pensiones a la vejez, o sea, por eso el niño y el adulto mayor nos está faltando lo que es el sistema de cuidados, y creo que la invitación también de ustedes venía también un poquito por ese lado, para hablar por lo que fue el curso nuestro. Exacto, sí, quería justamente meterme un poco en eso, talleres de capacitación que brinda el BPS, que fueron lanzados y realizados hace muy poco tiempo, aquí en Salto por lo menos, comenzaron el año pasado, el primer curso que se dio fue para formar personas que salieran a dar cursos, allí se hizo un llamado, es la Fundación Astur, que el contador Iglesia la preside, y hace un muy buen trabajo, como en representación del Uruguay, y bueno, y vino con eso, el BPS se prendió a la idea de inmediato, y se formó gente para salir a formar, y bueno, por inquietudes de organizaciones, sobre todo la gente que trabaja con Alzheimer, que no hubo director y ministro que no viniera, y que le plantearan la necesidad de hacer el curso acá, el tercer curso que se da para cuidadores, propiamente dicho, se hizo acá en Salto, del 11 de marzo al 19 de abril, hubo gente que viajó todos los días de Paisandú, donde el Mides colaboró con los bonos de locomoción, gente que vino todos los días de Artigas, pero todos los días, donde el Ministerio de Salud Pública puso la camioneta, la Intendencia, el chofer, el Mides puso la locomoción, un trabajo en conjunto, si hay algo que nosotros estamos logrando, y que nos satisfece, porque la demanda en el mostrador es impresionante, que ahora después si tenemos tiempo vamos a hablar de eso, pero lo que nos satisfece es lo que conseguimos cuando nos juntamos las instituciones, en esta tarde pasada, por ejemplo, se reunió lo que es Infamilia, se reúne por lo general ahí en el Banco de Previsión Social, y ahí es donde aunamos de diversas organizaciones públicas, y de organizaciones y asociaciones públicas y privadas, para ver las necesidades de aquellas personas que no se acercan de repente al BPS, porque hay gente que está muy sumergida, muy deprimida, y donde a veces interviene el INAU, ahí empezamos todos a aunar esfuerzos para que a cada una de esas personas les lleguen las prestaciones que les corresponden. De alguna manera el BPS va a la persona, se podría decir. Exactamente, no solo el BPS, el Mides, sobre todo por los relevamientos que hace el Mides, ahora muchas organizaciones de barrio y los SOCAT arriman a las organizaciones, a salud pública, personas que tienen necesidad, ¿verdad? Y bueno, así nació por una necesidad de la propia población y de la sociedad, de las madres, de los niños con discapacidad severa que han trabajado muy fuertemente, la necesidad de hacer el curso acá en Salto. La misma cantidad de personas que empezaron el curso, terminaron el curso, eso es una gran satisfacción, porque nuestro presidente les dijo el primer día, lo único que les pido es que aguanten, no se dejen vencer, no vamos a perder esta oportunidad, y nadie la perdió, viajaron todos los días, todos los días participaron, hubieron organizaciones de acá del medio que colaboraron, este... Cuando decimos cuidadores, no son solamente personas que son pagas por eso, imagino que son familiares también. También, exactamente. Que nos afecta doblemente el tema. Ahí está, nosotros recibimos la inscripción y ya el primer día cuando nos preguntaron la cantidad que se habían inscrito, no podían creer de Montevideo, y recibimos más de 200 inscripciones en los tres departamentos, las mandamos a Montevideo y allí fueron que seleccionaron y eligieron, gente que trabajaba en empresas que se dedican al cuidado, sobre todo de enfermos, personas que trabajan en asociaciones, personas que trabajan en otras instituciones, por ejemplo, acá participó la licenciada que trabaja en el hogar municipal de ancianos, gente que trabaja en Asisper, bueno, por decir alguna de las empresas de cuidado de acá del medio, pero también participaron familiares, madres o primas o sobrinas, de alguien que cuida. Se trató de hacer una mezcla ahí, no hacer solo por sector, ¿verdad? Para que cada uno también contara cuál es su vivencia, porque eso enriquece al grupo. ¿Se ven resultados después? La gente dice, bueno, ¿me sirvieron las herramientas para poder trabajar mejor al respecto? Sí, sobre todo el enfoque que se le dio, un enfoque, decían ellos el último día, de humanización, que parece raro, pero esa sensibilización de ponerme en el lugar del otro, pero también de sensibilizarme con lo que pasa alrededor y no ver a esa persona como un fin de lucro, sino de una ambición de que esa persona se pueda reinsertar o que tenga una mejor calidad de vida para que dé menos trabajo, para que sea menos costoso también, porque esto es inversión también. El sistema de cuidados, ustedes saben que es preocupación y sobre todo de nosotros del Banco de Previsión Social, porque nuestros viejos cada vez están más viejos, o sea, somos una población envejecida, pero envejecimiento del propio envejecimiento, ya nuestros pasivos vienen todos a cobrar y vos les preguntás la edad y todos tienen 83, 84, 87, 91 y andan en la calle todavía, pero hay algunos que no se pueden valer por sí mismos o ya no pueden salir tanto a la calle o cuando salen tienen que salir acompañados y muchas veces están solos y la soledad les está jugando una mala pasada, entonces, por eso es que es necesario el adulto mayor, los niños para que los padres puedan salir a trabajar, ¿verdad? Y los discapacitados para que los padres puedan tener una vida digna y no se termine enfermando, porque muchas veces ustedes saben que a veces se termina enfermando el cuidador por el gran estrés y la presión que está sometido, ¿verdad? Sonia, dos temas puntuales, no me queda mucho tiempo, pero son temas que quería tocar en esta entrevista, uno, lo decía usted recién, la atención al público y cómo están trabajando en el local nuevo, ya quizás no es nuevo, la gente ya lo conoce, pero de los últimos tiempos es relativamente nuevo, ese por un lado, y el otro, el tema de los ómnibus del Banco de Previsión Social, que tengo entendido, se pone en marcha, ¿no? ese trabajo en conjunto con la intendencia y demás que se ha realizado, esos ómnibus para los discapacitados y pensionistas. Sí, vi que, y bueno, y así lo anunció el intendente, de que ya ahora en mayo se pone en práctica, en realidad el BPS hizo la compra de los vehículos, pero están a disposición de la intendencia. Hasta ahí va el trabajo del BPS al respecto. Claro, exactamente, y un convenio, o sea, el BPS compró los ómnibus, pero hay una contrapartida de que la intendencia, una vez más, se va a hacer el esfuerzo, todos los jubilados, pensionistas y personas con discapacidad van a viajar gratis en esos ómnibus, ¿verdad? Sí, en todos los ómnibus. En los ómnibus, en los ómnibus, que con el boleto de 6 pesos y ahora con esto, como que también es un gran aporte para que la gente se movilice y, bueno, y creo que es una forma también de colaborar. En estos días de lluvia vemos lo congestionado que está el tránsito. Algunos nos movemos en ómnibus porque resulta mucho más práctico. Y, bueno, es un aporte más dentro de lo que hace el Banco de Previsión Social que así como se lo dio a la intendencia, ya le digo, a través del Registro Nacional de Instituciones se colabora con otras instituciones con material, se les da el dinero, pero después se pide una explicación, una rendición de cuenta en qué se gastó eso. Porque, en definitiva, estamos todos de acuerdo que acá estoy hablando como representando al Banco de Previsión Social, pero que es de todos ustedes, ¿no? O sea, como administrador de una parte de lo que es este organismo del Estado, pero que le pertenecen a toda la ciudadanía. Y por eso viene también enrabado con el tema de cómo nos arreglamos. Y, bueno, siempre tratamos de que sea lo más cómodo posible para los funcionarios y para el público, siempre pensando de que el Banco de Previsión Social, a raíz de que estamos sacando muchas cosas por página web o trámites telefónicos, pero siempre dentro de lo que es la política social surgen nuevas cosas y la verdad que nos queda chico el local. Ustedes ven el congestionamiento a veces que se da de público, siguen apareciendo prestaciones nuevas o la gente transita mucho dentro de los trabajos, entonces se baja de un trabajo, sube en otro trabajo y hay que ir a renovar prestaciones, ¿verdad? Y hay inactivos y pasivos que nunca dejamos de dar jubilaciones. Tenemos demoras, lo reconocemos en dar números, necesitaríamos más funcionarios, pero la plantilla de funcionarios la tenemos que manejar con todas las cosas nuevas y con lo viejo con lo que tenemos, entonces ahí vamos moviendo funcionarios que permanentemente están siendo capacitados, la organización nos está apoyando en ese sentido, desde el año pasado todos los funcionarios estamos recibiendo dentro de cada una de las secciones una capacitación para saber qué es lo que hago yo pero qué es lo que hace mi otro compañero de al lado y el de enfrente también, ¿verdad? Porque a veces molesta eso de que vamos a un lado y decimos bueno, pero por qué aquel que está allá no me atiende que ustedes tienen tanta... Porque cada sección tiene su organización y el tema de la agenda bueno, al principio molestó mucho pero es fácil para nosotros sabemos que podemos atender a 80 o 200 personas por día pero no podemos dar número y comprometernos a atender 500 que lo vamos a atender mal o no los vamos a poder atender porque se terminó eso de que la gente venía a las 3 de la mañana a esperar un número y a veces después que hacían todo ese tiempo de cola bueno, podíamos dar 80 números para pasivos 200 números para activos y se terminaron los números y se terminaron los números ahora con el tema de la agenda cada uno se agenda y sabe que viene ese día y a esa hora y se lo va a atender a veces también tenemos demoras en la agenda en la demora porque somos infalibles somos seres humanos si yo cuento que para la atención tengo 6 funcionarios y por diversos motivos me faltan 2 yo tengo que cubrir esa demanda con los 4 que vinieron a trabajar y además tener en cuenta que nosotros también tenemos que atender a muchas localidades del interior nosotros salimos a hacer atenciones periódicas en Colonia La Valleja en Rincón de Valentín Belén Constitución ¿esos son los funcionarios que están destinados solo para eso? no, no, no son los mismos funcionarios de la sucursal que salen de la sucursal y van girando y haciendo trámites los días de gira donde se recorre todo el interior del país siempre acompaña un funcionario de pasivos para levantar trámites y hacer trámites de gente que está más alejada y ahí se levantan planteamientos también se pagan más de 4.600 a 5.000 recibos en cada gira de pagos que salimos al interior y en el box de pago nuestro de 1.000 a 1.200 recibos de pago y todo eso en nuestro local se pagan también se atienden en total unas 6.500 personas al mes 4.200 son entre activos pasivos y lo que es administración por préstamos poderes y todo eso 1.800 personas se atienden por empresas después tenemos un asistente social que atiende promedio 200 personas por mes tenemos médicos que vienen para ver casos de discapacidad o incapacidad esos atienden alrededor también de 100 y bueno eso lo lo hacemos somos 53 funcionarios entre ellos 12 pasantes y sabemos que tenemos cosas para mejorar estamos trabajando para eso recibimos gracias a Dios muchas quejas del contribuyente o del usuario y yo siempre digo cuando se me vienen a quejar siempre terminamos en buenos términos porque en definitiva yo sé que no es por mal lo quieren hacer para que eso que les pasó a ellos no les pase a otro y eso es bueno cuando la gente te viene te lo viene a decir en la cara pide para hablar contigo o con el jefe y decirle bueno pero yo demoré tanto y muchas veces tenemos explicaciones para darle porque hay trámites que parecen sencillos por ejemplo hay gente que dice pero yo vengo a entregar un certificado de estudio bueno pero atrás de ese certificado de estudio yo tengo que volver a tomar una declaración para saber donde viven las personas ahora si siguen integrando el mismo núcleo familiar que muchas veces se digregan se van o vienen unos nuevos entonces un trámite que de repente lo agendamos que va a demorar 10 minutos se demora de media hora a 40 minutos un trámite sencillo de activos y de pasivos son mucho más complicados porque la gente ahora el que aportó toda la vida y tiene todo registrado el día que cesa va y el funcionario la única pregunta que le tiene que hacer es ¿dónde quiere cobrar? pero tenemos muchos casos de gente que tiene servicios para reconocer entonces no pasó nunca por el BPS y cuando ya viene con edad y con los servicios que no decimos que no estén trabajados sino que están trabajados pero no están registrados en el BPS entonces ahí tenemos que empezar con toda la otra prueba y es difícil cuando estamos atrás de un mostrador entrar a reconocer servicios que se dieron en toda la campaña o en empresas que ya no existen entrar a buscar testigos y esa es la parte de repente que más nos cuesta y que más nos cobra la sociedad ¿verdad? porque el trámite dice pero a mí me dijeron que era rápido bueno es rápido en la medida que tú tuviste registrado y se hicieron los aportes o solo con el registro ya no hablamos de que se aporte porque también en eso hemos tenido mucha flexibilidad hay deudas que se le están descontando al pasivo hay gente que quedó endeudada en ciertos periodos porque tuvimos periodos de crisis no pudo pagar su deuda pero que tiene derecho a cobrar su jubilación y a descontarse esa deuda de la pasividad ¿verdad? Sonia no tengo más tiempo seguramente quedan muchos temas por charlar no va a faltar oportunidad de estar aquí en el programa o en la radio para hablar de otros temas pero le agradecemos mucho la presencia y también la claridad en cuanto a la explicación al respecto de las cosas que tienen que ver con el BPS bueno no gracias a ustedes y contarles cortito que habrán oído a través de la prensa también de que empezamos con el primer control de asistencia de niños que esto también la sociedad lo pide bueno a quienes se les paga la asignación familiar bueno ahora el BPS el 30 de abril hizo una primera corrida de quienes son los niños que están cobrando asignación familiar y que no están concurriendo ahí van a trabajar cada uno de los centros de estudios hasta el 10 de junio para tratar de reinsertar esos niños acá no se trata de cortar la prestación sino de buscar niños que tendrían que estar en la escuela tendrían que estar en el liceo que vuelvan y que no están a ver qué pasó dónde están y bueno y si no tenemos suerte hasta julio de que se reinserten nuevamente se empezarán a suspender no a cortar a suspender hasta que sepamos qué pasa con ese niño las primeras asignaciones familiares muchas gracias por la invitación siempre a las órdenes muchas gracias la palabra de Sonia Montesdeoca gerente del banco de previsión social en su sucursal de salto nosotros hacemos una breve pausa y enseguida regresamos